Yo tengo Calderón, vamos mal, los bandoleros Aunque digan que soy un bandolero donde voy Le doy gracias a Dios por hoy estar donde estoy Y voy a seguir con mi tumbao y con mis ojos colorao Con mi gato activao, ustedes conmelo han dado Oye, a mí me importa poco lo que se diga del nida Villalandrón y yo somos socios de la avenida Fue bandolero como el Mr. Politiquero Que se robó todo el dinero y lo postularon de nuevo Como si nada, si fuera Cardiodogoma Nos daban conspiración, la llave bota Y yo no soy ejemplo, mi respeto al tempo Sin mi codelito fue tener talento Que tú quieres que yo escriba, guasimilla mentira Sé que el DEA me tiene en la mira Yo estoy claro, claro, mis impuestos pagos Critican si trabajo, critican si soy bajo Viajo en primera y me tratan de segunda A su tena le encanta como el negro zumba Yo soy tu cuco, tengo el trauco Conocido mundialmente como el maluco Digan que soy, un bandolero donde voy Le doy gracias a Dios Por hoy estar donde...